Yo he acabado ya. A 27, venga, ya está. Ya llevo la mitad. Es que me han dado un libro de magia cuando hemos empezado la partida y con la magia quita un huevo, la verdad. Ah, te has puesto objeto. Ah, sí? Qué cabrón. Ya, bueno, 19, esto está hecho. El objeto puede ser un objeto de mierda. Ahora mismo tengo un ejército que lo flipas. Tengo 50% de protección contra rayos. Me ha matado un oso macho y del contragolpe le he quitado 8 de una, chaval. Pues nada, ya está. Ya hemos terminado el combate prácticamente. Luego me meteré con los perlobos. Con el ejército que tengo ahora yo creo que debería poder con ellos. Perfecto. Me ha matado dos. Dos defensores genéricos. Dos lobos. O sea, lobos osos quiero decir. Los lobos no, pero son los que... Bueno, a ver qué consigo. Habilidades. Magia oscura básica, ofensiva avanzada, Frensiva de batalla o runa del gran poder. Yo de esto ya sí que... Yo ya me pierdo, macho. Yo creo que la ofensiva te vendría bien. Ofensiva avanzada, más. Seguro. Pues... vamos para allá, sí. Joder, a mí me ha salido directamente la invocación experta. Así, toma, ala, invocar. Puesto de comercio. A ver qué tengo por aquí. Nada, para intercambiar. Yo ahora mismo no intercambiaría. Sí, no, no intercambio nada. Sí, no hay necesidad de nada ahora. Nada. Pues... Ahora luego puedo luchar contra los perros. O bajar para abajo. Madre mía, cómo va esto. A conseguir... Cabaña de hechiceros. ¿Qué hace el verde? Y el molino. Buah, esto... Voy a bajar para abajo. Tengo aquí un montonaco de oro de los perros. Pero se me ponen unos cuantos... Unos cuantos... No, voy a bajar para abajo. Voy a bajar para abajo y luego como subiré... Tengo que subir con el otro héroe. O bueno, voy a reunirme con él. Voy a reunirme con el otro héroe. Reúno las tropas. Pues... Mato lo de abajo y luego subo por el perro. Porque ahí mismo de oro voy bien. Moviendo por ahí. Vale. Estoy tampoco puedo hacer nada. A la ciudad. He hecho todo lo que tiene que hacer en la ciudad. Sí. Contratar, no puedo contratar nada. Vale. Pues yo ya estoy. Ah, ¿habéis terminado vosotros también ya? Sí, claro. Ah, es que he sido yo el único que ha luchado este turno. Vale, vale. Es que no sabía. O cogiendo cosas. Yo es que está haciendo las dos cosas a la vez. Yo estoy justo donde estaba. Donde está Cine ahora. He visto así reclutando gente cheta. Yo ahora voy a reunir mis tropas. Con grifos imperiales. O sea, que no está mal. Sí, yo ahora mismo. ¿Qué ejércitos tenéis ahora mismo vosotros? A mí me han dado de jeans así por la cara. Joder. No me jodas. Yo casi tendría que enfrentarme a algo de esto ahora. Pero primero lo voy a asegurar. Es un robo. ¿Puedo ver los ejércitos que tenéis? Siempre es que tenéis 16. 27. 85. Pero es que mirad. Si que puedes, creo. Mirad mi héroe un momento. Si podéis, macho. Como está detrás de una puta piedra. No sé si vais a poder verlo. Ah, mierda. Estás abajo. No puedes fijar la cámara. 85 enanos. Que tengo. Tengo de toda ahí la madre. Entonces, desde que tú la se ve ena y por el fondo dragón. ¿Cómo? En tu héroe a la derecha. Se ve como un dragón por ahí. Se pasa en la pared. ¿Como un dragón? Es mi héroe. ¿Dónde? ¿Dónde ves todo eso? A las escaleras a la derecha. Donde estás hasta el espacio de bajar. Sí. En la pared de la derecha. Se ve como un poco de mapa. Se ve como un dragón. Joder. Pues yo no veo eso. Qué lista, cabrón. Bueno, da igual. Vamos a seguir. A ver. A coger esto con él. Hay que construir. Y construimos. La duda es si hay molino que es una vez a la semana y compensa o si va a ser agradero. Lo primero, vamos a hacer el intercambio. No. Me vas a dar estas dos cosas también. Y tú te vas a sacar sin nada. Vale. Vale. No sé por qué he venido aquí si esto ya lo he cogido. Pues está por aquí. No hay nada, ¿no? No hay. No te quieres soltar en ti, tío. Mina abandonada pertenece al jugador neutral. Y... ¿Qué cabrón? Eso es lo que... Donde he comprado yo las cosas, donde estaba el dragón. ¿Ah sí? Ahora iré. No, no, no. No, en los fuertes. En los fuertes es donde estaba. No, aquí hay una mina abandonada que pertenece al jugador neutral, pero no sé yo si meterme. Porque no me pone nada. Volveré más tarde. Ah, no puedes pasar todo. Lo del héroe creo que tenía que dejar algo, ¿no? Si no recuerdo mal. Y... En este turno ya no puedo hacer nada más. Ah, eh, eh, eh. Que se me olvida ir al castillo. Que se me olvida ir al castillo. Que se me olvida ir al castillo. A ver qué pasa. Casi la lío. Vale. Quiero aceptar y lo va a hacer el loco. ¡No! ¡No! Quiero atacar con el héroe solo. ¡Qué fallo más grande! Bueno, por lo menos así sirve lo que hay. ¡Qué héroe tirado a la basura! Ahí va. Hay bastantes cosas. O sea... ¿Va a huir? ¡Huir! Voy a mejorar el consistorio. Ah, pero ya ves. Luego ya, luego ya mejoraré más héroes. De probarlo. Vale, yo ya. ¿Los otros estáis? Yo voy a atacar. Ah, vale. Que ya he visto lo que hay. A ver que te vea. Entro con el otro héroe por error. Ah, esto es el rojo. Y he perdido los gleaming de mierda, pero bueno. ¿Y qué era? ¿Qué es lo que hay? Dos tochos. Pues tengo dos caballos de infierno de nivel 2. Eh... Que tengo cinco subcubos. Eh... Uno de los tochos. Un caballero de estos tochos del infierno. Y poco más. Así que creo que podré con ello. Vale. Vale. Yep... Joder macho ¡el perro no! Van a por mis perros, ¡que hijaputas! ¿Tutini has terminado tu turnoa ya? Sí, no estoy haciendo otra pelea y ya acabo. Ah joder te ha salivardar al perro. Me he dado mal. Ah, pero aquí fuera, ¿no? Estás contra los luchadores, ¿no? Para la hechicera No, si básicamente es que tenemos lo mismo O sea, ahí tienes el aserradero Que la batalla es bastante facililla Hostia, aquí tienes Cofre del tesoro y oro a casco borro Yo no tenía esto No, pero estas son desafiantes Ah, ¿no? Esta es baja Estas son los demonios Todas las maldiciones y todo Vamos a ver, friki Oh, venga, vamos Han hecho algo los gremlins, no me lo puedo creer Mis cerveros han hecho algo también Sí, vale El demonios que da mucho miedo Vamos, ahí está Sí, señor Ah, qué cabrón Qué bueno es el héroe, menos mal que Invocación avanzada me salva El culo Sinceramente, si no estaría muy jodido Oh, mata al lobo Contra-ataque, me mata un lobo Cago en la puta Uy, las perros a la mierda ¿Te han matado a los perros? Se ríe, el contra-ataque, estaba claro Dios La artilla Grimmense a la mierda Pero por lo menos no es el este Me ha robado dos vampiros y gasto 50 de energía oscura Hala, 10 perros se toman por culo Pero, da igual, tío, tú puedes revivir a la peña, macho O sea, no jodas Eh, eh, eh ¿Habéis visto esto? No, 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 no puedes Oye ¿El qué? ¿Habéis visto el inferno? No, eh, eh, he visitado yo un punto de esos para ver más Sí Demonio, a la puta mierda, ya me he cargado el demonio ¿Qué coño es esto? Solo me queda... Jugador naranja, necropolis Aquí tiene dragones El dragón es esmeralda neutral, eh O sea, que seguramente tengamos que luchar con rayos o algo así No, venga ¡Ah, mi grifo! No da tiempo a salvarme La necropolis ahí arriba Sí, sí, sí Me he quedado seis perros Buah A ver por lo que he sacrificado la mitad de mi ejército Ja, ja, ja Buah Claro, mil puntos la pelea Anda, invocación experta, pues ya está Sí, pues el diablo Jugador naranja justo aquí Vale, ya merecía más o menos la pena Ahora tengo un diablillo O sea que... El pataco ¿Qué está el jugador naranja que tiene aquí? No tiene mucho ejército ahora mismo O sea, ¿el jugador naranja era uno de los chetos o no lo era? No, creo que eran el lila y otro... No, el naranja no es de los chetos O sea, de este no es el de los que nos tenemos que preocupar Eh... No sé si tiene por aquí Ajá, vuelve a casa Anda, mira Ah, restablece algo de ejército O que sea poco Infierno, jugador bronce Ah, ¿hay algo que contratar? El marrón, yo creo que era uno de los enemigos De los dos que van solos Creo que era el marrón y el lila Y el lila está aquí Ya pasó turno, vamos Ya pasó turno Tanto ruido Bueno Vamos, que tengo al celeste aquí al puñetero lado, ¿sabes? Y no... No lo sabía Bueno, voy a seguir a lo que estaba ¿Ya está ajustado el punto de terminar? ¿Tini? ¿No? Yo casi acabo ya ¿Dónde estabas? Es que no... ¿Qué hora es? Ah, un par de turnos más y veo hoy Bueno, sí Vamos a jugar un par de turnos más Por la semana, por lo menos Sí, a hacer la semana, por lo menos Joder, quedan tres días El amarillo se ha ido al inframundo Que no puedo verlo El amarillo son uno de los chetos ¿El amarillo es uno de los chetos? Es que no sé He visto sacando uno de los tíos de... De los demonios Ne, y tanto Naranja está por aquí ¿Tenéis recursos gratis o soy yo? ¿Cómo me estoy imaginando? Parece que las naranjas tienen un par de... Unas cuartas recursos y cosas gratis, ¿eh? ¡Saltate de la señora! ¡Ah, está! El bloqueamiento, sí Pero mira lo que tiene arriba protegiendo eso Así que fresco, oye Un dragón de esmeralda Joder, Cian Este es el que me interesa a mí Porque este está al lado mío ¿Es enano también, como yo? Sí, porque me joden los amarillos La mirada está en morado, estaba claro Puto pon Los amarillos están demasiado cerca Y son malos Y eso nos gusta Tú tienes los amarillos Yo tengo los celestes Y tiene y tiene al puto pon Míralo este, puto pon Que son necrópolis también Por el amor de Dios Esto es una fiesta de necrópolis Y infierno Que te cagas Sí, hay dos necrópolis y infierno Obviamente No, dos Y otra com que no debería También la tiene Tienen guarniciones Para que no puedas pasar Tienen un ejercito de naranja El naranja que no hemos puesto en random También es necrópolis Así se va por necrópolis Bueno Voy a hacer lo que tenía Vale, me he pasado de darle Vale, vale